En Guatemala, los volcanes son escenarios perfectos para el disfrute de hermosos paisajes, diversidad natural, actividades al límite y de mucha adrenalina. En ellos podemos sentir el poder de la naturaleza de la forma más extrema posible. Disfrutar de amaneceres impresionantes que llenan de energía el alma. Son fenómenos naturales mágicos que atraen a personas de todas partes del mundo que buscan vivir la experiencia única del montañismo en nuestro país, el país de la eterna primavera. Visitar un volcán puede parecer una aventura sumamente riesgosa. Sin embargo, si se realiza con guías conocedores, responsables y el equipo adecuado, la aventura será inolvidable y garantizada. En Tujal Radio, tomamos el reto de realizar la travesía nocturna hacia el Volcán de Fuego, considerado el más activo de Centroamérica, conscientes de que no podríamos captar los paisajes que ofrece el recorrido debido a que la caminata sería de noche y madrugada. Una actividad de emociones fuertes, exigencia física y mental, adrenalina y satisfacción invaluable. Son decenas de personas las que realizan los ascensos nocturnos. Esta fue nuestra aventura. Son alrededor de las 10 de la noche. Nos encontramos en Aldea La Soledad, en jurisdicción del municipio de Acatenango, en el departamento de Chimaltenango. Vean ustedes el ambiente a esta hora de la noche. Vaya cantidad de personas que inician desde acá su travesía rumbo al Acatenango y en nuestro caso al Volcán de Fuego. Aquí están los muchachos vendiendo o alquilando bastones. Depende de la necesidad. 5 quetzales alquilado y 10 quetzales vendido. Vaya frío el que está haciendo. Vean ustedes, esto es pura neblina. Un grupo bastante compacto el que nos acompaña esta noche e iniciamos la travesía. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Tujal Radio. El inicio siempre es difícil. Si ustedes vieron nuestro reportaje del ascenso a Acatenango, prácticamente es la misma ruta a la que llevamos. Un ascenso bastante empinado, arenoso, pero nada imposible. Vamos avanzando, pasito a pasito. Como es de esperarse, de a poco se va complicando. Seguimos avanzando y llegamos al famoso árbol hueco. Uno de los puntos de referencia en el ascenso hacia el volcán Acatenango. Y ahora, para nosotros, que vamos hacia el volcán de fuego. Este es el ambiente en el que vamos caminando. Tomando en cuenta que es un bosque húmedo, pues en este trayecto que estamos realizando esta noche. En este primer tramo, cae mucha brisa, mucha humedad en este sector. Este es el clima que nos ha tocado. Vean ustedes, desde la copa de los árboles. Hemos finalizado el área conocida por los locales como el sector del árbol hueco. Y ahora ingresamos por el territorio conocido como el de las raíces. Y vamos a continuar nuestra ruta. Más adelantito es donde nosotros nos desviamos, que nos dirigimos hacia el volcán de fuego. Y aquí es donde hay que pagar. 25 quetzales para continuar. ¡Vaya cantidad de personas! Impresionante. Pero no sorprende porque Guatemala tiene muchos atractivos turísticos. Quiero compartirles a ustedes algo que llama mucho la atención. Y es que el equipo de Almatur se encarga de realizar el pago de todo el grupo. Es decir, nosotros los que ya pagamos con ellos, incluye el ingreso. Y no hay que hacer fila. Porque hemos visto que otros grupos pasan uno por uno pagando sus 25 quetzales. En el caso de Almatur, lo incluye de una vez en el pago. Y la cosa es mucho más fácil porque se hace un solo pago con base al listado oficial que ellos traen. Y seguimos nuestra ruta y así también vamos ahorrando tiempo. Si ustedes vienen fines de semana, van a tener la oportunidad de degustar de una bebida caliente. El muchachón tiene su venta debidamente autorizado, calientito, solo los fines de semana. Estamos atravesando la ruta Raizales hacia el Volcán de Fuego. En medio del bosque húmedo del volcán Acatenango. Todos debidamente preparados, con su linterna, equipo especial, para hacer de esta travesía una experiencia inolvidable. Eso, ese ánimo siempre. Siempre con actitud. Siempre con actitud. Y la buena organización. Son pequeños tramos planos que nos ayudan a ir recuperando energías. Al filo de la medianoche, hemos atravesado el bosque húmedo. Y ahora entramos a la parte seca. A la parte alpina, como se le conoce. A la parte alpina, como se le conoce. Retomamos energía. Hemos recargado las energías. Con buen ánimo, seguimos la ruta. En la ruta hacia el Volcán de Fuego, este sector es conocido como el Mal Paso. Y creo que es más que evidente el porqué. Estamos bajando lentamente, uno por uno. Porque realmente es muy complicado el descenso. Miren ustedes, hasta allá por allá van los compañeros. Esto es parte de la ruta. Por allá están todos haciendo fila. Son alrededor de las 4 de la mañana. Ahora sí que ya vamos bastante cubiertos. Porque el frío empieza a ser más intenso. Llevamos bufanda, chumpa, guantes. Hagamos cambio. Reciba ahí los bastones y se los pasa a Feliciano. Muy bien, llega. Aquí ya juegan un papel importante los zapatos. ¿Qué tipo de zapatos? ¡Estuvo! ¡Lo logramos! Si quieren me apoya aquí con la luz. Ahí están los pueblitos. El volcán haciendo irrupción. Y nosotros por este lado. Seguimos avanzando hacia la horqueta. Y el viento realmente es muy fuerte. Escuchen. La música de la naturaleza. ¡Qué espectacular ambiente! ¡Qué espectacular contacto con la naturaleza! Realmente es indescriptible. Todo lo que uno experimenta. Todo lo que uno vive. Todo lo que uno siente. Al realizar este tipo de travesías. Una energía que se le inyecta a nuestra vida. Que es genial. 4 y 26 de la mañana. Estamos llegando al área de la horqueta. El sitio que une el Acatenango con el de fuego. Hemos finalizado un descenso. Y ahora. Vamos a iniciar el ascenso en breve. Para llegar hasta lo alto. Y ver lo más cerca posible. La actividad del volcán de fuego. Son alrededor de. Las 4.40 de la mañana. Iniciamos el último ascenso. Pero el más difícil. Vamos en busca. De alcanzar y lograr ver. El amanecer. Desde el camellón del volcán de fuego. Esta travesía nos ha recordado que el clima de la montaña. La montaña se caracteriza por no tener un comportamiento ordenado y coherente. Que es cambiante de un momento a otro. Y que no hay pronóstico exacto. Al momento que todo el grupo logró hacer cumbre. Una nube cubrió por completo el área conocido como el camellón. Y las ráfagas de viento eran tan fuertes y por momentos insoportables. Pese a que no logramos disfrutar de la salida del sol. Y tampoco pudimos ver las erupciones como esperábamos. La experiencia se resume en una satisfacción total. Al recordar las dificultades de la travesía. El volcán de fuego tiene una altura de 3.830 metros sobre el nivel del mar. Y su última erupción fuerte fue el 3 de junio del año 2018. Antes tenía una altura de 3.763 metros. Su cambio se debe a las constantes erupciones. Está ubicado entre los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Zacatepeques. Su nombre proviene del Cachiquel, Chi-caj, que significa donde está el fuego. Desde su cumbre se puede apreciar el valle de Antigua Guatemala y la cadena de volcanes. El tiempo de ascenso es de 8 horas aproximadamente. Es de tipo estratovolcán compuesto. En grado de dificultad es considerado como difícil. Está unido al Acatenango por medio de un área llamada La Orqueta. Alcanzar su cima es toda una satisfacción llena de energías. Ver un amanecer o sus erupciones son un regalo extra si el clima lo permite. Aunque con sentimientos encontrados porque en términos generales creemos y pensamos que de repente la naturaleza no nos dio lo que hubiéramos querido recibir tomando en cuenta el esfuerzo, el sacrificio y todo lo que conlleva hacer esta travesía. Sin embargo son sentimientos encontrados porque por un lado no vimos el amanecer, no vimos una erupción, pero nos llevamos la satisfacción de haber logrado hacer cumbre todo el grupo. Este grupo que usted ha visto a través de este reportaje de Tujal Radio. Ahora desde lo lejos podemos observar el Volcán de Fuego que ha tenido erupciones a lo largo de nuestro regreso, pero siempre han sido menores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!